Estamos acá porque la gente de Desarrollo de Nación, estamos llamando, que es una de las personas que manda, que es Facundo Vilar, Nicolás Garra, mandan estos operativos acá, estamos llamándolos hace tiempo, diciéndoles que hay criaturas con enfermedades de nutrición, que ya están afectando el corazón, son dos hermanitos, les mandamos videos donde hay abuelas abandonadas, están en Facebook todos con el hijo discapacitado, porque no tienen ayuda, ellos le cortaron toda la ayuda. Hay gente que, cambiemos de nación, obligaba a que fueran a fiscalizar, a hacer mesitas y un montón de cosas y no se les pagó. Y amenazaban con que les iban a sacar las ayudas de los bolsones y hasta el día de hoy, desde abril, no les dan las ayudas. Y la gente, mucha gente con problemas de nutrición. Los diputados tienen un subsidio para darle a la gente de ayudas sociales, para darle un subsidio de plata, ellos tienen ese poder. Bueno, ellos mandaban, mira, necesitamos tal para la militancia que tienen que ir la gente a buscar dinero al consejo, vos ibas al consejo, presentabas el DNI. ¿El consejo municipal? Al consejo municipal. Presentabas el DNI, te daban un cheque, donde vos ibas al banco municipal, retirar la plata y tenías que ir otra vez al consejo, a la gente de Cambiemos y darle toda esa plata. No era para la gente. ¿Quién daba el cheque en el consejo? Mirá, la gente que hacían ir era Facundo Vidal, que es director de desarrollo de la Nación, y Nicolás Esgarra, que es el cuarto en la lista que entró en las PASO para Daniela León, de consejo. ¿Esa gente estaba en el consejo? Sí. ¿Dando cheques? Sí, te hacen sacar subsidio de la Cámara de Diputados, que supuestamente dicen que es para la militancia, y le sacaba la plata a la gente, y ni siquiera les pagaba el pasaje. Y así hacían ir, y hacen ir a un montón de gente a sacar plata, sí. Yo lo que decís vos, Romina, la verdad, no tengo ni idea lo que decís vos, porque no me dedico a esto, sabés mucho, aparentemente, del consejo, del diputado, no sé nada yo, simplemente me dijeron, porque yo manejo, soy organizadora de fútbol, me dijeron, Maricel, ¿podemos poner un colectivo ahí para que la gente...? Sí, tal cual, viene un montón de gente donde no tienen plata, y vine a hacérselo, ofrecí mi casa, por eso te decía que no marqué nada, pero lo que vos decís, Romina, sabés que sabés un montón vos, pero yo no entiendo nada de política, simplemente quise ayudar a los vecinos, nada más, y no tengo más nada para decir, nada más. Y necesito, Romina, y te lo digo acá, que me saqué toda la gente, porque esto no está bueno ni para vos, ni para el barrio, sacame toda esta gente del colectivo. Lo único que te pido, no, no, pero está adelante donde la gente, se tiene que hacer documento, por favor. Ustedes están manifestando acá, ¿con qué intención, digamos? En paz. Pero van a dejar que, por ejemplo... Sí, la gente está haciendo los trámites. La gente va a poder, y cuando se tenga que ir el camión, ¿se va a poder ir? Toda la gente hizo el DNI, nosotros no estamos impidiendo nada.